Por ti, ando bailando amor mío en la luna La magia del sabor Salido Power Magia Por ti, ando bailando amor mío en la luna Por ti, hace mucho que mis pies no tocan sueño Por ti, estoy loca de amor, no cabe duda Por ti, he conocido la esquina de los celos Me la paso noche y día, soñando con tu cara Viendo tu fotografía y besando mi almohada Estoy super enamoradísima de ti Llevo tu imagen retratada en mis pupilas Estoy super acostumbradísima a ti Me encantaría ser como el aire que respiras Yeah, yeah, super enamoradísima Yeah, yeah, super enamoradísima Directamente desde la zona norte de Chutepec Y back Morelos El Rulo Mix Sonido Power Magia Por ti, estoy loca de amor, no cabe duda Por ti, he conocido la esquina de los celos Me la paso noche y día, soñando con tu cara Viendo tu fotografía y besando mi almohada Estoy super enamoradísima de ti Llevo tu imagen retratada en mis pupilas Estoy super acostumbradísima a ti Me encantaría ser como el aire que respiras Yeah, yeah, super enamoradísima Yeah, yeah, super enamoradísima Yeah, yeah, super enamoradísima Yeah, yeah, super enamoradísima Sonido Power Magia